Así llegaba Lionel Messi al acto de hoy en Barcelona, en el que iba a recibir su cuarta bota de oro de su carrera deportiva. El evento, en la antigua fábrica Estrella Damm, contó con tres padrinos de excepción, Luis Suárez, Sergio Busquets y Andrés Iniesta, que posaron así a la llegada, todo mientras algún curioso con buena orientación de ventana observaba todo sin perderse detalle. Leo Messi, acompañado por su familia y escoltado por del presidente Bartomeu, entró al salón de actos pocos minutos después. Allí, mientras sonreía a todos los presentes, se sentó junto a su mujer y a su hijo Tiago. Y el acto empezó. Pero claro, dígale usted a un niño de esa edad que esté atento más de cinco minutos seguidos. El pequeño Tiago comenzó a sacarle la lengua a alguien. ¿A quién? A Luis Suárez. En estas, a Leo le tocó subir por fin al estrado. Primero, recibió el trofeo corazón de oro por el trabajo de su fundación a manos de este niño. Luego, subió también al estrado Luis Suárez, el hombre que iba a ser el encargado de entregarle la bota de oro. Y así, entre las confidencias de dos amigos, Luis Suárez entregó la bota de oro 2016-2017 a Leo Messi. Leo Messi, bota de oro. Los dos se dieron un abrazo. Busi también sonreía. ¿E Iniesta? Bueno, Iniesta es Iniesta. Leo le hacía gestos con la cara a su hijo Tiago. Y cuando empezaron los aplausos, Luis Suárez le decía, aplaudí, aplaudí. Después, el turno de las fotos. Primero solo, con su dorada bota. Luego, con los directivos. Y en tercer lugar, con Antonella y Tiago, quien a juzgar por su cara debe haber sacado la misma creencia de su padre por los focos. Por último, Leo posó con su impresionante colección de botas de oro. Y así, con su hijo en brazos, terminó el acto que coronó al delantero más goleador de la pasada temporada.